¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Desean la paz de Jerusalén, vivan seguros los que te aman. ¡Hay paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, nos reunimos una vez más para glorificar a Dios, darle gracias, celebrar la Eucaristía, es decir, acción de gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regala, por la fortaleza que nos brinda en medio de las tribulaciones y hoy es un día para estar alegres, quienes por las bendiciones y la alegría y el gozo que hay en el corazón y quienes porque a pesar del dolor y del sufrimiento nos gozamos en la esperanza de saber que nuestro sufrimiento, nuestros dolores, nuestras angustias, en Dios tienen su respuesta, en Dios recibimos un sentido y una orientación para que se convierta en alegría. Vamos a seguir orando en esta Eucaristía por todas sus intenciones queridos hermanos y hermanas, las que ustedes han enviado por internet, han colocado ante el altar del Señor. Nos unimos con ustedes según sus realidades y necesidades y les hacemos sentir que pertenecen a esta familia, a la Iglesia Católica, a la familia de Dios, aun cuando muchas veces quizás no profesen esta fe, pero somos familia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Para celebrar este encuentro con Cristo, vivo y resucitado, en su palabra y en el pan eucarístico, es necesario pedirle que limpie nuestros corazones, reconocernos ante él pecadores y necesitados de su misericordia. Tú que has venido a sanar los corazones heridos. ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! Tú que eres el buen pastor y das la vida por tus ovejas. ¡Cristo Jesús, ten piedad de nosotros! ¡Cristo Jesús, ten piedad de nosotros! ¡Porque los que en ti creen, no conocerán la muerte eterna! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! ¡Oh Señor, ten piedad de nosotros! Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al rey de los cielos, Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte de todo corazón, y amar a todos los hombres, con el afecto conveniente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar y con un corazón bien dispuesto escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo El Señor tu Dios hará surgir un profeta como yo, de entre los tuyos, de entre tus hermanos. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el OREP, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió Tienes razón, haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Vengan, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolos con canto. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que estén libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contestar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contestar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contestar a su marido. Les digo todo esto para bien de ustedes, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. 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 inmundos y le obedecen, y muy pronto se extendió su fama para toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra nos va a hablar de la experiencia de Dios. El pueblo de Israel, cuando se encontraba en esa experiencia de libertad, había visto ya los prodigios del Señor cuando los sacó con mano portentosa y con brazo extendido de Egipto, la tierra de esclavitud. Ahora Dios les permite contemplar su presencia, un reflejo de su gloria. Que el pueblo de Israel no es capaz de soportar y tiembla ante el riesgo de poder morir por su fragilidad ante la santidad y la presencia de Dios. Y el pueblo le dice, Señor, no queremos más contemplar tu presencia de esta manera, tenemos miedos de morir, no queremos ver más ese fuego abrazador. Y en ese momento, Dios que tanto ama y respeta al ser humano, le concede lo que piden. Y desde ese momento en adelante, Dios empieza a hablarle al pueblo a través de Moisés, utilizando a uno como los demás, a un hombre frágil, incapaz. Así como cuando el Señor lo llamó, que Moisés le decía, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no soy capaz, manda a mi hermano Aarón. Pero sin embargo, fue a Moisés, porque a pesar de sus incapacidades, tenía un corazón humilde, tenía un corazón fiel, tenía un corazón confiado en el Señor. Y Dios sigue utilizando ese instrumento para manifestar su voluntad, para manifestar sus designios de amor. Miren que hoy justamente es lo que pasa con la presencia de Jesús. Jesús, dice el Señor, yo les prometo un profeta, que será como tú, es decir, de carne y hueso, con sentimientos, con sueños, con proyectos. Y por eso entendemos que Jesús, siendo Dios, se hizo totalmente semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Es ese Dios, que ante una presencia imponente, que puede hasta destruir nuestra fragilidad, se anonada por amor, haciéndose semejante a nosotros en todo, para poder compartir y amar como uno entre tantos. Ese Jesús, que ahora pasa desapercibido en el pueblo de Israel, ese Jesús, que lo ven tan cotidiano, tan normal, que en algún momento van a decir, los mismos contemporáneos de Él, no es este el hijo de María y de José el carpintero, no están entre nosotros sus hermanos, no es uno común y corriente, de donde le saldrá tanta sabiduría. Es el riesgo del corazón humano, nunca saciado, nunca satisfecho, aún a pesar de los esfuerzos que Dios hace para llegar al corazón. En el Antiguo Testamento, el pueblo negaba la presencia de Dios porque era demasiado imponente, demasiado majestuoso, demasiado trascendental para tanta materia y tanta humanidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Dios se anonada y se hace un servidor entre los servidores, también se les rechaza por la forma tan ordinaria, tan contemporánea en que Jesús se encuentra caminando entre nosotros. Y así como nosotros somos capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de la oración, en medio de las manifestaciones extraordinarias, de los signos y detalles de amor y de misericordia y de poder, que el ayer como hoy y mañana seguirá presentando a la humanidad, también tenemos que ser capaces de reconocer a Dios en la humildad y sencillez de nuestros hermanos. Así como Jesús caminaba entre pecadores, así como Jesús se sentaba a la mesa con sus amigos, hoy Jesús también está a nuestro lado. Pero está en la persona más común, más cotidiana, está en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en los amigos. Y muchas veces encontramos a Jesús ahí transfigurado a través de su amor, a través de la ternura, la entrega que Él hace a cada uno de nosotros. Y muchas veces es fácil amar a Jesús cuando nos sentimos amados y vemos cómo su gloria se transfigura en nuestros hermanos. Pero hay muchos momentos en que lo vemos también desfigurado, en los momentos en que no nos comprendemos, en que sentimos que nos hieren, en el momento en que vemos que el otro quizá está mostrando la parte peor de su corazón, de su alma, de su espíritu, pero ahí también está Cristo pasando por nuestra vida. Decían en ese momento quienes escuchaban a Jesús, Él habla como quien tiene autoridad, pero para que se confirmara, el Padre confirmando la autoridad de su Hijo, no es como quien tiene autoridad. Dios demuestra que Él sí tiene autoridad en el momento en que no solamente nos instruye, sino también en que nos libera de nuestros males. Dios viene para darnos la libertad, no solamente del alma, también de nuestros sentimientos, la oscuridad que cubre también nuestros conocimientos. Y nosotros, como llamados, convocados y enviados por Dios, tenemos una misión de fidelidad, de hablar con la misma autoridad, no nuestra, sino la autoridad que proviene de Dios, esa autoridad que viene de la palabra de Dios, que viene de la fidelidad a las enseñanzas y al magisterio de la iglesia, como una madre que cuida, protege y acompaña a sus hijos. Los sacerdotes y todos los que se sienten profetas de este tiempo, desde la fe o desde el impulso para defender la dignidad y promover la integralidad del ser humano, tienen que saber que somos propietarios de una verdad, de una luz, de una autoridad que no es nuestra, que proviene de Dios, cada profeta, llamado y consagrado por Dios, tiene como deber prioritario el ser fiel. Dice el Señor a Moisés, yo les enviaré un profeta, y el que escuche este profeta alcanzará la salvación porque me escuchará a mí a través de él. Pero también advierte a los profetas, hay de ustedes, profetas, que hablen en nombre de otros dioses, hay de ustedes, profetas, que hablen en nombre mío cosas que yo no los he enviado a hablar. Y hoy por hoy, queridos hermanos, yo los exhorto a que confiemos en nuestra madre, la iglesia, a que nos dejemos orientar por la palabra de Dios y como la sabiduría de esa madre nos va instruyendo, nos va formando, de la misma manera como lo hizo la Santísima Virgen María con su Hijo Jesucristo. En el hogar de Nazaret, dice la Escritura, Jesús crecía en sabiduría y en gracia, no obstante, siendo Dios, él necesitó la instrucción de su madre, él necesitó la instrucción de su padre José, él fue creciendo en sabiduría y en gracia, y en ese proceso de crecimiento, ahí estuvieron sus padres como buenos profetas en nombre de Dios, fieles a esa misión que Dios les había confiado como padre y como madre de Jesús hecho hombre. Nosotros también hoy tenemos que entender las palabras del apóstol Pablo, él dice, yo no los trato de engañar, mis palabras no tienen doble intención. Pablo lo que nos está diciendo a nosotros, para que vivamos una vida digna, aquellos que se sienten llamados a la vida matrimonial, es una vocación, es una misión que Dios les confía, y aquellos que son llamados a ese estilo de vida, tienen como prioridad amar a Dios sobre todas las cosas, pero amándolo en su esposa, amándolo en su esposo, en sus hijos, en sus deberes familiares, y dentro de la gran riqueza de la iglesia, Dios también llama a otros, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos consagrados totalmente al evangelio, donde viven una vida de castidad, una vida de entrega por amor a Dios y amor al hermano, donde vivimos entregados por enteros a la evangelización, a que Dios sea más conocido y más amado. Queridos hermanos, todas las riquezas de la iglesia son una bendición de Dios, yo los invito para que no descuiden sus familias, no descuiden sus deberes de estados, justificados en un seguimiento de Dios, porque cada uno de nuestro caminar es una vocación de Dios, y así como el sacerdote o el misionero, está llamado a evangelizar y a catequizar, sirviendo y amando a Dios en su comunidad, la familia también es una iglesia doméstica, la familia también es esa pequeña porción del pueblo de Dios, que Él te ha confiado a ti. Pablo nos quiere decir hoy, casados, reconozcan la dignidad de su vocación, reconozcan la dignidad de esa pequeña familia de Nazaret, que Dios les ha regalado, para que como lo hizo San José, y la Santísima Virgen María, ustedes puedan servir a Dios dentro de sus familias, y siendo testimonios en la iglesia y en el mundo, consagrados y consagradas en la vida religiosa, y en la vida misionera, no olvidemos que nuestra vida y nuestra vocación, ha sido una ofrenda a Dios y a los hermanos, se nos puede olvidar en el caminar, podemos tener la tentación de reservarnos para nosotros mismos, de buscar nuestra gloria, nuestro bienestar, y olvidar el pastoreo de las ovejas de Dios, olvidar el acompañamiento de nuestros hermanos, el olvidar que es amar a Dios, en medio de esa cotidianidad, en la vida de oración, en la vida de testimonio, de esfuerzo, de donación. La Santísima Virgen María, es el modelo perfecto, ella dio un testimonio de amor, y de consagración a Dios, que quizás ningún ser humano, en esta vida, lo ha realizado. Ella se entregó a su familia, con amor a José, con amor al divino niño Jesús, pero nunca dejó de sentir compasión por los demás, en ese servicio que vemos reflejado, en el servicio a su prima Isabel, cuando a pesar de su estado de embarazo, corrió a servirle las montañas, o cuando en la boda de Canaá, tuvo la delicadeza y el detalle, de ver la necesidad de sus hermanos, hijos, se quedaron sin vino. Y por la intercesión de la Virgen María, quien supo vivir su vocación, y su servicio y amor a Dios, en ese momento, en las bodas de Canaá, se realizó el primer milagro público, que abrió, toda esta experiencia redentora, pública, de la vida de Jesús. En este día, queridos hermanos, reconozcamos la autoridad que Dios tiene, y permitámosle que Él sea Dios en nuestra vida, como la Santísima Virgen María, digamos siempre, sí, al amor a Dios, y al amor al prójimo. Amén. Queridos hermanos, las dificultades de la vida, a veces ponen a prueba nuestra fe, dudamos, a veces queremos negar, pero esa fe, que nos ha regalado el Señor, a través de la iglesia y de su palabra, es nuestra fortaleza, por eso yo los invito para que, con un solo corazón, las renovemos, ante Dios y el mundo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, un tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, sabiendo que Dios escuche el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones, con toda confianza. Nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia enseñe con la autoridad y compasión de Jesús, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los líderes civiles velen siempre por el bienestar de aquellos a quienes sirven, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las víctimas de la violencia y la guerra se sientan libres de todo mal, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuantos han muerto en la paz de Cristo experimenten el gozo celestial, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En un momento de silencio oramos por las intenciones personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Seguimos colocando Señor en tu presencia todas las intenciones que nuestros hermanos te están presentando en los diferentes lugares donde se encuentran. Las intenciones que hemos colocado sobre este altar y que hemos recibido también a través del internet, acógelas en tu presencia, Señor. No por nuestros méritos, sino según la necesidad que tenemos de ti. Dios nuestro, tú que en Jesucristo nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y haz de nosotros dignos seguidores de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En oración, queridos hermanos, sigamos presentando junto al pan y el vino la ofrenda de nuestras vidas y nuestras oraciones. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. todo el tiempo que perdí inútilmente. Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sufría. la mano que no tendí al que llamaba. las frases de amor que no dijo mi boca. Los besos que yo dejé que me murieran. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta complacido Señor la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios omnipotente y eterno. pora de nosotros. Porque tú la integración. Por la sangre de tu Hijo y por la fuerza de tu Espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti, en la unidad a los hijos desgregados por culpa del pecado. Para que la iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad para la alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo. Osana, 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 Os Diosito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, que Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Señor, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y en un mismo espíritu, sintámonos hermanos entre nosotros e hijos de Dios, orando como Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de tu Hijo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. La paz. Gracias. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. El cuerpo y tus años se realicen para nosotros los alimentos de vida eterna. Córdero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos paz Queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarnos El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden fieles y firmes hasta la vida eterna Amén Amén Vino transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Toma y beba Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y de la división fatal Oh, gran prodigio De Cristo sabio y bueno Para alimentarnos con su sangre Con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cuando comulgamos Nos unimos al Señor Formamos entre todos La familia del amor En la familia De todos los cristianos Cristo quiere unirnos En la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Amadísimo Señor, te bendecimos Te alabamos Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Te damos gracias Por compartir con nosotros Tu cuerpo y tu sangre Tu alma y tu divinidad También te pedimos Señor Que a todos nuestros hermanos Y hermanas Que están en este momento En comunión de oración con nosotros Les concedas la gracia De la comunión espiritual Ven Señor Jesús Llénanos con tu presencia Llénanos con tu gracia Y con tu espíritu Porque solo en ti creemos Señor Solo en ti confiamos Y solo en ti esperamos Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los mansos Porque ellos heredaran la tierra Oremos Alimentados con los dones de nuestra redención Te pedimos Señor Que este auxilio de salvación Nos haga crecer siempre en la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos Les tendemos una vez más Un abrazo fraterno Para decirles que nosotros los acompañamos Como iglesia, como comunidad Iglesia Católica Y queremos que se sientan Acompañados, queridos y amados No solamente por Dios Sino también por la familia que Dios les ha regalado El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu El Señor los bendiga y los guarde Amén El Señor les muestre su rostro Y les conceda su paz Amén El Señor ilumine su rostro Sobre ustedes, su familia Y todas las realidades y circunstancias En las que viven Bendiciéndolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden irse en paz Demos gracias a Dios Amén Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pastor Si Jesús me dice amigo Te voy Le sigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy